Te amaré, te amaré como el mundo, te amaré, aunque tenga final, te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar, te amaré, te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré, te amaré, hasta el fin de los tiempos, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, hasta el fin de los tiempos, te amaré. Y después, esta no puede ser, no más que una canción, Quisiera fuera una declaración de amor, de romántica, sin reparar en formas tales. Que pongan freno a esto que siento ahora raúgates, te amo, te amo, eternamente te amo. Gracias por ver el video.